Noche de paz, noche de alegría, compas yo con Anja, digo felicidad, noche de paz, noche de alegría, compas yo con Anja. Esta que está el último día de nuestro año escolar de la escuela y para el motivo nos ha organizado un Christmas Charti Bazar, donde nos cantan y tocan y a la vez nos depende de alguna cosa de manera bela, chocolate y cuadran mucho más atrás. Durante la edad de música, con un día enfocamos con Anja y ofro a Jean a preparar un reparto de estudiantes para poder presentar algo para el mayor y para el público. En general, estamos en especiales entre 16 y 25 años. Nosotros estamos en un año y estamos en un nivel de naturaleza y estamos en un nivel de naturaleza. Nosotros estamos en un lugar de paz, lo que nos da paz, nos da paz, nos da paz. Nosotros empezamos en novembro, durante la música, nos traemos y cantamos. Nosotros estamos en un día y nos da paz y nos da paz. Nosotros estamos orgullosos de que nos da paz, lo que nos da paz y nos da paz. Nosotros estamos en un futuro, para que nos da paz, nos da paz y nos da paz. Nosotros estamos en la calle Botico Cruz, en la calle Botico Odeber, y por que nos da paz. Y por que nos da paz y nos da paz y nos da paz y nos da paz. Nosotros estamos en un futuro, para que nos da paz y nos da paz.